La venta de entradas para el acto de inauguración de los decimoprimeros juegos suramericanos superó las expectativas y al momento ya se han vendido más de 11.000 entradas. Se han puesto a la venta en total 16.000 entradas, había 2.500 para venta por internet, esas por internet se han agotado completamente, entonces en este momento solo habría entradas en físico, de las 13.500 que había para la venta ya se han vendido alrededor de 11.000, por lo que más o menos ahorita en este momento tendríamos unas 2.000 ya solamente para lo que es la inauguración. La curva norte y sur del estadio Félix Capriles estarán dispuestos para el público en general durante el acto de inauguración de los juegos. La recta general está destinada a todo lo que es el show, por así decirlo, ahí van a estar los grupos y la gente que hace los mosaicos, al frente lo que es preferencia van a estar todo lo que es los invitados, invitados tanto de ODSUR como organización, los invitados del gobierno, van a estar también la prensa y los vamos a invitar también a los jueces para que participen y las curvas van a ser destinadas al público en general, las dos curvas, la norte y la sur, exclusiva para todo lo que es el público. El acto de inauguración de este evento deportivo internacional se desarrollará el 26 de mayo a las 7 de la noche en el estadio Félix Capriles.